Gracias por atender a nuestra invitación y pues estamos reunidos hoy para celebrar el inicio de esta nueva etapa en nuestro Irotama Resort, el complejo turístico más emblemático de Santa Marta y el Magdalena y pues que se debe, gracias a un esfuerzo, una disciplina de más de 60 años cuando mi padre empezó este hotel con 12 cabañas en el año 63 y pues durante todo este tiempo hemos trabajado unidos con todo nuestro personal, los que nos antecedieron y los que están hoy en día para convertirnos en un referente a nivel de la hotelería nacional, regional, en Caribe. El legado de don Héctor Díaz Beltrán está intacto, incluso hoy en día es más grande porque pues hemos podido culminar otras etapas dentro de nuestra infraestructura y pues estamos a la altura de este reto, hemos sabido sortear las dificultades, tenemos también, hemos pasado por pruebas muy importantes como las que tuvimos en la pandemia, tuvimos salir adelante, gracias a Dios y pues la mezcla de estos aspectos nos ha llevado a aprovechar estas oportunidades. Irotama es y seguirá siendo epicentro de la economía, de la ciudad, de la cultura, de la diversidad, de la gastronomía y sobre todo la conservación de la naturaleza. Es un orgullo para mí como presidente de Irotama, que Irotama sea un actor estratégico en la región, del Caribe y para nuestra querida Santa Marta, aportando el desarrollo de la ciudad e impulsando la innovación. Por seis décadas la familia Díaz ha estado al frente de la operación del Hotel Irotama. Sin embargo, pues, como ya todos saben, hoy quiero compartir para ustedes un cambio muy importante en la empresa y que es que a partir de hoy iniciaremos un proceso de transición que nos llevará a que Irotama sea operado por la cadena de hoteles GHL, que también nació como una empresa familiar hace ya también cerca de 60 años, y en el año 2022 empezó una nueva etapa con el ingreso de un fondo de inversiones de Estados Unidos que se llama ADVENT, que ahora es su socio mayoritario. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, la Junta Directiva de Irotama será parte de las decisiones estratégicas para esta transición. la cual hemos pedido que nuestros colaboradores actuales sean muy tenidos en cuenta. En segundo lugar, este cambio en la operación responde a las condiciones de mercado y al reto que existe hoy en día. Incluso antes de pandemia, pues, se venía estudiando este tema y pues hemos llegado a esta conclusión que se necesita para enfrentar los problemas que tenemos los empresarios hoteleros en general. Vemos esta alianza como una alternativa para crecer y fortalecer a Irotama, dotarlo de las mejores tecnologías propias de una cadena hotelera del más alto nivel, como ya les comentara aquí el doctor Mauricio Ramírez, presidente ejecutivo de la cadena. Al escoger el grupo GHL, escudimos no solo a profesionales idóneos, sino también que ellos tienen, como ya dije, origen en una empresa familiar que se ha modernizado, que hoy en día cuenta con un socio estratégico americano, que no solo aporta recursos, sino mejores estándares y prácticas internacionales. A Santa Marta están llegando cada vez más hoteles de cadenas internacionales, lo cual es muy positivo. Y nos plantea un reto adicional para seguir mejorando y continuar siendo una de las mejores opciones para los colombianos y extranjeros que visitan la perla del Caribe. Hoy, dentro del acuerdo con GHL está estipulado que se implementará un plan estratégico que contemplará la mejor y fortalecimiento de las infraestructuras y servicios del hotel. Hoy iniciamos esta etapa de empalme, en donde nosotros como familia estaremos completamente involucrados en las decisiones más importantes para la empresa, que estén pensadas en cuidar y potenciar nuestro legado. GHL con su presidente, el doctor Mauricio Ramírez, se ha designado un gerente de empalme, el señor César Recalde, que cuenta con más de 23 años de experiencia en la compañía y quien fue cuidadosamente seleccionado para esta labor. Y, pues, como ya les dije, punto fundamental en la familia Díaz, continuará comprometida con la Fundación Hirotama, que estuvimos también, salió en algunos medios, tiene más de 200 becados hoy en día, la gran mayoría, hijos y nietos de empleados. Tanto activos como pensionados. Entonces, pues, seguiremos con sus programas. Y también resalto que contaremos con la experiencia del doctor Adolfo Schellmeierberger, director de operaciones de GHL, quien, para los que somos hoteleros, sabemos que es un mentor de varias generaciones de hoteleros, valga la redundancia, y quien aportará a los colaboradores del equipo de Hirotama, su conocimiento, su maestría, y su espíritu de hospitalidad que representa GHL. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a GHL. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros, en nombre de GHL, pues es un placer, un gusto estar acá, conocerlos, pero sobre todo, pues es un honor y un motivo de orgullo y compromiso poder hacer parte de esta nueva etapa que ha decidido emprender. Y en ese sentido, pues, un especial agradecimiento a Héctor Mario y toda la familia Díaz, quien ha confiado en nosotros. Como bien lo decía el doctor Héctor Mario, acá, pues, la idea es cómo seguimos enalteciendo y enriqueciendo ese gran legado que se ha hecho a través de estos 60 años, donde a través de nuestras filosofías, operaciones, pero a través de construir juntos, cómo podemos seguir potenciando este ícono referente, no sólo de la ciudad, de la región, sino del país, y que también es referente en destinos internacionales. Y estamos convencidos también que construyendo y trabajando juntos podemos seguir siendo desarrollo y motor, no sólo del talento local, sino de todo lo que es el progreso económico y el desarrollo y la preservación de la cultura local y seguir siendo actores fundamentales de este gran ecosistema y de esta gran región. En segundo lugar, para contarles un poco de GHL, GHL, como decía Héctor Mario, también es una trayectoria muy similar, también estamos cerrando 60 años, nacimos como una empresa familiar, donde también, para la mente, se ha podido evidenciar cómo hemos complementar, teniendo complementariedad de prácticas, cultura, avances, incluso entre los equipos, y esto ha servido mucho para seguir evidenciando la importancia de construir juntos el tema. Hoy en día somos una compañía donde tenemos presencia en nueve países de Latinoamérica, una operación que tenemos en España, y en Latinoamérica estamos desde Guatemala hasta Chile, con 61 hoteles, más de 7.000 llaves operadas, acá en la región Caribe, digamos lo que es, tenemos más operaciones, pero para circunscribirlo a lo que es Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, tenemos ya 11 hoteles, con más de 1.000 llaves, tenemos incluso aquí un hotel que es el Costa Azul, entonces tenemos esa capacidad también de poder complementar todo lo que se ha construido acá, desde el punto de vista también de lo que nos orienta la pasión por servir, fomentar la cultura de la hospitalidad, el huésped, siempre a partir de lo que es la cultura y la esencia del servicio, y crecer a partir del concepto de lo que es una familia, como hemos podido vencer acá a pesar de una familia que es la familia Hirotama, y en ese sentido creemos que hay mucha complementaria de identificación de lo que son las culturas, y cómo seguimos construyendo a partir de este gran talento cálido, apasionado y profesional que hay acá, y pues la idea es cómo seguimos llevando este hotel, no sólo a seguir siendo lo que es, sino que cada vez pueda seguir siendo más referente, y más mejora complementando conocimiento que tiene, hoy se ha desarrollado, y también con otras prácticas que tenemos nosotros, y creemos que juntos podemos ser mucho más potentes. La idea, como decía Héctor Mario, pues nosotros estaremos operando el hotel, estaríamos arrancando ahorita en un proceso de transición, donde a través de nuestro equipo y nuestro líder de Empalme, que es César Recalde, empezaremos a trabajar conjuntamente con el equipo de Hirotama, para entender con mucho más detalle, todo lo que es los equipos, su gente, sus procedimientos, procesos, para a partir de ahí diseñar un plan estratégico, que sea un plan 360, que incluya no sólo la infraestructura, la mejora de la calidad del servicio, sino que todo ese ecosistema, incluyendo este sello verde que también tiene esto, lo podamos seguir potenciando.